Bueno, señores, ya uno tiene la razón por la cual Hipólito Mejía salió durísimo a darle más duro a Luisa Binader y a los aspirantes a la presidencia de la República de ese partido, ¿verdad? Específicamente el que más peligro representa para sus intereses, que es David Collado. Han resaltado, señores, se han resaltado en los últimos días unas mediciones internas del Partido Revolucionario Moderno que da cuenta de la posición sólida que tiene David Collado, ACA, el emprendedor, respecto de sus aspiraciones presidenciales en ese partido. No es que le lleva dos o tres puntos a Carolina Mejía, no es que le lleva cinco, como se estilaría en los Estados Unidos, donde generalmente los candidatos presidenciales ganan por ahí. Le ganó por cinco puntos, qué sé yo qué. No, no, no. Es el doble. Le lleva el doble respecto de ese segundo lugar que ocupa Carolina Mejía. Ya yo voy entendiendo por qué Hipólito salió raudo y veloz esta semana dando durísimo, con sus razones. Aquí ya lo analizamos en un corte. Pero ya al ver, al tener acceso a esas mediciones, pues uno se da cuenta. Y no es nuevo. David Collado, por allá por el 2021, cuando se propone como ministro de turismo hacer una apertura del país a nivel de los hoteles y ese tipo de cosas, por el tema aquel del patógeno, pues se hicieron mediciones a lo interno del PRM, donde en primer lugar estaba muy sólido Luis Abinader, por supuesto, que tenía todo el carril adentro para repetir como el candidato de la organización. Tenía el poder, por supuesto. Y en un sólido segundo lugar, aunque distante de Luis Abinader, estaba David Collado. En tercer lugar, Carolina Mejía, pero igual, David Collado le llevaba muchísimo. En unas ocasiones, unos 8 o 9 puntos como mínimo, pero en otras, 15 y hasta 20 puntos. Es redelige también, como me enseñó Mario ahorita, antes de grabar el corte, me lo recordó, pues en una medición, si no estuviera, ¿verdad? O sea, sin considerar a Luis Abinader, pues el emprendedor tenía 40 y Carolina Mejía un 23. Una de las mediciones de RD elige. Eso quiere decir, señores, que David Collado sigue atravesando un buen momento en el partido revolucionario moderno. Se cae aquella teoría de comunicadores ya sea afines a Hipólito Mejía o comunicadores que, de paso, no comulgan con lo que representa a David Collado, que dicen que el hándicap, que el principal, la criptonita de David Collado, es sencillamente que es conocido solamente en el Distrito Nacional. Bueno, ya él estuvo cuatro años ahí en el Ministerio de Turismo, peinando el país, peinando los principales polos turísticos, y se ha preocupado por dejar su propia imagen, su propia impronta. Entonces ya está difícil el asunto, incluso para el mismo Luis Abinader, yo diría, porque imponer su delfín, bueno, precisamente habría de eso, ¿no? Su delfín, en caso de, tendría que imponerlo, porque aparentemente, de acuerdo a estas mediciones, las bases quieren que sea David Collado el candidato de 2028. Si me llevo textos, literalmente, de estos informes, de estos sondeos, si son desinteresados y son objetivos, ya saben, eso es lo que hay, por lo pronto. Sí, pero mira, una acotación, recuerda que las encuestas, esa encuesta en la que estamos hablando, no se le hicieron exclusivamente a PRMistas, son encuestas abiertas. ¿Abiertas? Abiertas. Pero peor aún. Disculpa, repite. Las más recientes, las más recientes. No, no, eso es privado. No, 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 RD elige. ¿Por qué tú hablo RD elige? ¿Qué RD elige? No, no, porque esa fue, yo le, ya hablamos de esa, porque estamos hablando afuera. Lo único que pasa, él tiene la información de una encuesta, que le dieron que... No, yo digo encuestas internas que miden lo interno. Exactamente. No, no, yo no estoy diciendo que son encuestas que son pagadas por el PRM. No, no, claro que no. ¿Ese ha puesto el cuidado si fue el centro del proyecto del Cibao? No, no, no. Y ya saben, yo le comenté a Edwin que eso es cónsono con lo que presentaba RD elige durante toda la campaña de 2024, que cuando consideraba a los otros, si Luis no era el candidato, David Culledo salía en primer lugar con 40%, Carolina en un lejano segundo lugar con un 23%. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo la información de que recientemente, ahora, no de RD elige, no de la campaña pasada, ahora, se han estado haciendo mediciones entre los presidenciales. ¿Y qué ha sucedido? En las tres encuestas que se han hecho, David ha salido aparentemente por encima de los demás aspirantes. Esa es la información que tengo. Ahora, ¿qué sucede? Porque esto hay que verlo. También señala ese mismo levantamiento, que a lo interno del PRM, entonces David no está así. Es todo lo contrario. Escucha bien. La encuesta dice que David tiene más respaldo a nivel hacia afuera del PRM que hacia adentro. Que el hándicap del emprendedor es adentro del PRM. Dentro del PRM, las bases, los dirigentes prefieren a otros candidatos. Pues tenemos un coño de información ahí. Cruzada. Cruzada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dentro del PRM es que está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque Hipólico Mejía, ustedes bien saben que, como dice Edwin, él salió públicamente y dijo que no va a permitir, no solamente el irrespeto contra Carolina, sino que se utilicen los recursos del Estado para favorecer un candidato. Ahí usted puede aludir varias cosas. Primero, lo que se infirió aquí en principio, Edwin, de que posiblemente Luis Abinader quisiera imponer su del fin con los recursos del Estado. Hipólico no va a permitir otro. Eso. Pero, Hipólico también habló, evidentemente, y para el que no lo haya entendido así, de otros aspirantes que, aunque no sean el del fin de Luis, estarían utilizando los recursos del Estado para su candidatura. Ahora, recuerda que hay otros presidenciables o aspirantes que se han hablado mucho aquí, Wellington Arnault, el mismo Guido Gómez Mazzana que entró al INDOTELA ahora, de los San Lovatón de Aduana. Entonces, cuando tú ves perfiles así, que son funcionarios públicos, que manejan una cartera que tiene muchos recursos, Hipólico dice, bueno, yo no voy a permitir que usted le hice esa cartera. Si usted va a pirar, tiene que salirme de ahí. Esa es una situación de Hipólico. ¿Qué va a hacer Hipólico? Presionar al presidente Binader, todo el que saque un proyecto presidencial, todo funcionario público del gobierno central que saque un proyecto presidencial, va a tener que renunciar. Lo que habría que ver es que el proyecto le va a decir a su hija que renuncie a la alcaldía. No, y que la maneje alguien o un equipo que no tenga nada que ver con ella. No renuncie ahí dejarse al vicealcalde, la suma. Y que ponga su equipo y que no ponga gente de ella y que no deje a su gente ahí. Exacto. Entonces, aquí hay una doble morada porque el proyecto también dijo, di que, oye lo que dice Hipólico, no, cuando yo fui presidente no utilicé los recursos del Estado para imponer a la ley. Amigo, usted tiene que elegirse y perdió. O sea, usted no tuvo la oportunidad de darle paso a un nuevo liderazgo o apoyar a un delfín. Ciertamente usted, algo que hay que lo hable de Hipólico, pienso yo, que hay que reconocérselo, es que vino en el 2012 de sacar un 47% y no fue el mismo que aspiró en el 16. Tú dirás, bueno, es que era muy evidente que no iba a ganar porque Terriero estaba marcando 70% y Hipólico no se arriesgó, dejó que pasara otro. Bueno, tenía un 47%. Vino y sacó un 47% y aquí ningún candidato que sea un 47%, óyeme, 47% va a soltar esa candidatura. Eso no es verdad. En este país, eso no es verdad. Eso mataron Hipólico y Miguel, Miguel sacó un 41%. Miguel que era la candidatura. Cuando Hipólico le hizo el lío que se le ganó, ahí dividieron. Entonces, yo lo que pienso es, finalmente, analizando esto, es que el presidente de la república, pienso yo, está dejando entrever hacia afuera que tienen preferencias con David Collado, el emprendedor. ¿Por qué? Primero, designó a Kelvin Cruz en deporte, que Kelvin Cruz es un armador de propósito presencial de David Collado, la gente de David, y se ha querido vender que fue un tema de apagafuegos de rápido, porque fulano no aceptó, pero ya, ok, usted puso a Kelvin Cruz en deporte, pero ya Valentín está en la superintendencia de seguro. O sea, que ya eso se resolvió. ¿Por qué poner a un alcalde a ocupar esa curul, teniendo a Alberto, que está en INEFI, que es del sector deportivo, o cualquier otro dirigente que esté esperando un turno al bate? ¿Por qué poner un agente de David Collado? Por eso fue que Hipólito, para mí, gritó, no voy a permitir que maltraten a mi hija, utilizando los recursos de Estado para favorecer a un candidato, porque le pusieron a Kelvin Cruz, ahí en el Ministerio de Deporte, a David. Ahora, para mí es una finta, y ese es el giro que yo quiero ponerle aquí, porque para mí es una finta, porque yo, por más que me digan, no veo un David Collado que represente intereses de Luis Abinader. David Collado represente intereses de un sector privado, exclusivamente de Juan Bichiramo, está claro, ¿verdad? Y en todo lo que vaya a hacer David va a primar los intereses de Juan, no los de Luis. Y el sector económico que acompaña al presidente de la República es más cercano a Raquel Peña que a David Collado. Entonces, yo insisto, para mí, para mí, el plan B y no el plan A, porque yo he dicho que para mí el presidente se va a realizar en el 28, pero el plan B o el del fin del presidente, para mí, el presidente sigue mirando hacia Raquel Peña. Ese lo tiene abajo, la está protegiendo. Y el hecho de, supuestamente, darle apoyo a David es más para fuñir a Carolina que para apoyar a David. Porque como la polarización mediática se está dando entre David y Carolina, echar a pelear a ellos dos para que se descasten no es una mala estrategia. Para luego venir con una tercera vía y meterla de por medio como la salvación. Bueno, ni tú, ni tú, sino esta es la opción. ¿Qué pasa? Y aquí dejo caer también el hándicap de Raquel Peña, que es evidentemente de Luis, Raquel. Y no es verdad como una alternativa que tú le presentes a David y a Carolina. Bueno, para que ustedes no se maten, vamos con una tercera vía, Raquel. No es verdad que ni Hipólito o Carolina y David y Juan van a aceptar a Raquel Peña como una salida. Y por eso yo insisto, entonces, puede aparecer otro nombre, que ahora no lo estamos viendo, de los presidenciales que tienen proyectos, ¿verdad? Que se lleve bien con un sector y con el otro. Que pueda ser el bypass. Que pueda ser la alternativa. Que se pueda colar, hacerse con la candidatura. Porque, recuerda, que aunque no esté posicionado afuera, es el creador del partido de gobierno. A Gonzalo lo presentaron, un ministro bueno, porque no tenía ese reconocimiento a nivel nacional. Y en tres meses lo vieron hasta en China. A Bel fue lo mismo, aunque le fue mal electoralmente, tú sabes que ahí hubo otras circunstancias. Pero a Bel ganó la interna en un partido. Y después que tú ganas la interna en un partido, en un partido en el gobierno se solidifica detrás de ti. Y entonces, sería esa persona que garantice la unidad de las corrientes que hay dentro del PRM. Que garantice que Hipólito no se enoje tanto que juegue en contra, como quinta columna, al que hay dentro del PRM. Que David y Juan no se enojen tanto que se vaya de ese partido y haga como quinta columna. Y que el presidente esté dispuesto a apoyar. Bueno, vamos a buscar un intermediario. Una persona que funja como mensajero interno de todas esas corrientes y unifique al partido detrás de una candidatura alternativa para que no haya división con Mirasal 28. Entonces, tienen que arrancar temprano. Fíjense cómo, por ejemplo, la ventaja que tuvo el PRM en esta reelección de Luis es que tenía su candidato temprano, que era el presidente, y se mantuvo en campaña a los cuatro años de su primer periodo. La fuerza del pueblo capitalizó, que ella también tuvo su candidato de un principio, Leonel Fernández. A quien más mal le fue, fue el PLD, que intentó ponerse a la par adelantando con una consulta interna en las primarias. Que le fue bien al PLD. Movieron 500.000 personas, no esperaban eso. Pero después, la campaña del candidato no fue efectiva. Entonces, ¿qué necesita el PRM ahora? Definir temprano, temprano ese candidato para sortear las diferencias y haya unificación, que si van a haber divergencias, se den ahora y no se den el 28 con las elecciones arriba. Y de aquí a allá, entonces, cuando salga ese nombre, esa opción que unifique, entonces, convertirlo en el candidato ideal para que sea vendible, no solamente al PRM, sino a la sociedad. Para que esa sociedad que ha apoyado numéricamente a la relación del presidente, que el presidente pueda endosársela a ese nuevo candidato. Tú sabes que es cierto, David Collado no le garantiza a Luis Sabinader un blindaje, un blindaje total ante lo que implica esa huella de carbono, yo diría, huella de carbono, que genera el ejercicio del poder. Como bien sabemos, el ejercicio del poder genera enfrentamientos con sectores y que tu gente se beneficia de ciertas cosas. Eso ha pasado con todos los presidentes, no solamente con Luis Sabinader. Entonces, David Collado no le garantiza todo eso. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué debería hacer Luis Sabinader? Podría yo decir, en este caso, que me hablaste del delfín. Bueno, él podría decir, de la boca para afuera, soy neutral. ¿Quién Luis? De la boca para afuera, soy neutral. Y accionar para que gane su delfín. Que esté su delfín, que es Raquel Peña. Parecido al Barack Obama. ¿Cómo me explico? Barack Obama dijo, apoyo a Joe Biden. Oye, esta vaina, apoyo a Joe Biden. Y junto a Nancy Pelosi, la mujer fuerte del Partido Demócrata. Y junto al que maneja los hilos del Partido Demócrata y de la agenda globalista, que es George Soros. Pues operaron para que Joe Biden fuera objeto de un golpe de Estado. Digamos, de un golpe de Estado interno. Y tuviera que dejar su candidatura por el Partido Demócrata. Probablemente, el presidente Sabinader haga eso. Para mantener a su delfín, Raquel Peña. De modo que, en el Partido Revolucionario Moderno, digan, no, espérate, que te alinea. No, espérate, es que te alinea. Así que hay que trabajar. Y gente que es fiel, el círculo rojo, el más cercano a Luis Abinader, pues accione para eso. Es la única forma. El decir que no apoyo a nadie, pero que mentira del diablo. Sí, pero yo lo que te digo a ti es que lo que veo es que el Podido está dispuesto a lo que sea. El Podido está dispuesto a lo que sea y lo dejó entrever. ¿Cómo? Y no, y en rever no. Lo dijo públicamente y amenazó al presidente. Yo los problemas los enfrento face to face, como dicen los gringos. Esa encuesta salió... Antes o después de las declaraciones de Hipólito Mejía. No, no, antes. Entonces, el presidente Mejía, el presidente de la República, Hipólito Mejía, dijo, yo los problemas los enfrento face to face. Inclusive, él puso ejemplo. Y dijo, mírenme, hubo irrespeto en Salcedo. Para mi hija. Lo toleramos por disciplina partidaria. Pero en el Seibo intentaron imponer un candidato. Cuando ellos intentaron, es algo que estoy diciendo. Porque Martínez, quien fuera senador en el 2002-2006, aspiró, pero el procedimiento interno que hizo el PRM arrojó que debía ser el actual senador que ganó la reelección. Santiago José Sorrilla, creo que se llama. El senador del Seibo. Y entonces... Hombre es full de Hipólito. Sí, de Hipólito. Pero de cabeza. Los otros desconocieron eso. Dijeron que no, que el que ganó fue Martínez. Entonces se metió para el Seibo a pelear eso. Impuso a Sorrilla o a Sorrilla. Y ganó, dice Hipólito. Nosotros fuimos y peleamos por eso. Y eso, que Martínez es mi compadre. Pero fuimos y peleamos por el senador, que merecía estar ahí. Sorrilla anda sin escorta. ¿Tú sabes esa vaina? Escúchame, pero yo lo que le digo Hipólito. Y no solamente lo impusimos con un candidato, sino que ganamos la senadoría. ¿Qué está diciendo con eso? Luis no quería. Y no quería venir con... ¿Verdad? Y yo fui y peleé. Y ganamos adentro. Y ganamos afuera. Le está diciendo con esto un mensaje. Mire, si ustedes me vienen con más, vamos a pelear. Yo sé cómo ganar. Y yo gano adentro. Y después ganamos afuera. Con o sin su apoyo. Esa es la advertencia que tiró. Y mira si está dispuesto a echar el pleito hasta las últimas. Que inmediatamente después que dijo eso, soltó la siguiente perla. El sistema energético de la República Dominicana se ha estado manejando como un relajo. Actualmente. Lo dijo ahora, cuatro años. Como un relajo. Se lo soltó. ¿Y sabe qué dijo? El presidente no puede alegar ignorancia. Porque él fue parte del Consejo Administrativo. Son declaraciones muy fuertes. ¿Tú me entiendes? Declaraciones extremadamente fuertes. Pero nunca me case. A mí... Yo estoy seguro. O sea, es inminente la división de este partido para esta continente del 28. Inminente. Porque si usted pone a ver la historia, ¿qué se ha necesitado para dividirse un partido aquí? ¿Qué se ha necesitado? Se han necesitado dos cabezas. Dos líderes en disputa. Siempre ha sido así. Ese ha sido el origen de todas las divisiones de los partidos aquí en la República Dominicana. Peña Gómez, Juan Bosch, Jacobo, Peña Gómez, Lionel, Danilo Medina. Se necesitan dos nada más. Pero el problema es que aquí en el PRM no son dos nada más. Hay dos. Hipólito y Abinader. Tú puedes decir, pero espérate. Pero es que... Y Guido. Hablando de hombres fuertes. Y Ramón Alburquerque. Hombres fuertes que han criticado la gestión de su propio presidente. En el pasado, los únicos que han podido criticar es, por ejemplo, Danilo, que criticó la gestión. Pero más nadie. Más nadie. Aspiraban mucho, pero nadie se atrevía a criticar a su presidente. ¿No? Pero lo que estamos viendo ahora, por primera vez, son varios aspirantes a la presidencia que atacan directamente al presidente. Aparte de Hipólito, ¿qué más? Ramón Alburquerque. Guido Gómez Mazara. Estamos hablando de aspirantes con posibilidades. Ah, pero sí, Guido. ¿Aspirantes con qué? Con posibilidades. Bueno. Los aspirantes con posibilidades. No, no tiene posibilidades de competir para ser candidato presidencial del PRM. En el 24 no tiene posibilidades. Y él lo sabe también. Yo lo que digo es... Pero tú dirás que no tenemos posibilidades. No tenemos posibilidades. Pero sí dividen. Sí llegan a dividir, Mario. Y el discurso de Ramón Alburquerque, que puede llegar a dividir también. Y debilitar. Sí, lo puede debilitar. Pero puede causarle una debilidad. Yo lo que digo es... Pero eso no se había dado nunca. ¿Cómo que es? Pero dime un ejemplo. Dime... Bueno, en el PLD, en todos esos años, de esa disputa de Leonel y Danilo, ¿qué otros funcionarios se atrevían a criticar de frente? Tanto a Leonel como en los tiempos de Danilo. ¿Qué otros funcionarios? Dime. Sí, acuérdate. Vamos, de frente, así como lo ha hecho Ramón Alburquerque, con esas declaraciones tan fuertes. Funcionarios o aspirantes, tú dices. Porque tú estás confundiendo. Perdón, aspirantes, aspirantes de su propio partido. Sí. Pero sí, acuérdate. Vamos a ver. La misma Margarita Sedeño, la misma Margarita que aspiraba para el tema del 16, no sé si tú recuerdas, dijo una vez, si yo fuera la presidenta, yo sé qué yo haría. ¿Tú te acuerdas de eso? Eso no es nada para lo que ha dicho Ramón Alburquerque. Ah, pero... Eso no es nada para lo que ha dicho Guido Jómez Márquez. Ahora, ok. No es nada. Pero defínete. O lo han hecho poco o no lo han hecho. Porque yo te estoy... Tú dices que no lo han hecho, yo te estoy poniendo uno. Bueno, por Dios. Al nivel que te estoy diciendo, men. Pero que eso depende del partido. Tú sabes que Ramón Alburquerque le sacó los papeles de Panamá, el presidente de la República. Claro. Pero que eso no es positivo para un partido político. Pero que te estoy diciendo que no. Que no, que no. Yo te estoy diciendo, si antes solamente se necesitaban dos para dividir un partido, que es lo que ha pasado en la historia de este país, imagínate ahora que hay más de dos. Con esa posición fuerte y que lo han demostrado. Es decir, es inminente la división de este partido. Entonces estamos hablando que es el partido de gobierno, señores. En este tiempo, un tiempo de crisis, ya empezaron con el asunto de la protesta por la luz. Vienen todas las reformas que vienen por ahí. Y con esa crisis, encontrar un partido en proceso de división, eso es... Él dice que nunca lo ha visto. Y Lionel no hubo una crisis en el 2015 para la relación de Danilo. Y se dice que todo. Y tú ves que lleva un acuerdo. Firmado. Sí, pero... No, no, pero Mario, pero... Sí, el enfrentamiento de dos. Estoy hablando que aquí hay islas que están... Y eso, que no estoy mencionando lo de David Collado, con lo de los Bichini, que también tiene su proyecto aparte. O sea, esto no se había visto nunca en un partido. No, pero que... No, 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 no. Escúchame, escúchame. De esa forma, no. Solamente se ve en el PRD. ¿En el PRD, PRD? PRD, 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 siempre. Papá, pero Lionel le hizo una marcha, un presidente, por Dios. Sí, pero... Eso fue en la víspera de la división, por Dios. Sí, pero eran dos tipos. No, pero antes de... Recuerda que todo el conflicto vino antes de la relación de Danilo en el 2016 para la reforma constitucional. Y Lionel dijo de todo, Frank Almeida, Danilo lo canceló porque le dijo de todo a un presidente, siendo él el funcionario del presidente. Pero Frank Almeida respondió a Lionel Fernández. Pero el PRD lo mandaba. Pero el PRD lo mandaba. El PRD lo mandaba. Que tienen aspiraciones propias, que nadie lo manda. A Ramón Alucar que nadie lo manda. A Guido nadie lo manda. Ellos tienen sus aspiraciones. Y son franquicias dentro de... No, pero que saben... Lo que pasa es que... Y David Collado también. Dice que ahora la diferencia es que confluyeron juntas, porque Jaime David en su momento, cuando aspiró después de Lionel en el 96, siendo el vicepresidente de Lionel, él tenía su candidatura. Y fue muy crítico con Lionel y con Danilo. Y eso unió más a Lionel y Danilo. Recuerda tú que el Danilo fue candidato, con el apoyo de Lionel, para ganarle la candidatura a Jaime. Para desarticular a Jaime solamente. Y eso fue reciente el PLD. O sea, con un periodo 96-2000, vino Jaime como vice con todos los poderes y le entran Danilo y Lionel. Ahí fue que neutralizaron a Jaime. Y vino Danilo como candidato en el 2000, sabiendo que no se va a ganar simplemente para que Jaime no cogiera el liderazgo del partido. No, pero es que el PRD siempre es fiesta de mono. No, son más radicales. Y es fiesta de mono, viejo. A pedra. A pedra. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo por Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.